El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha sido el primer vecino en ejercitarse en el nuevo circuito americano biosaludable de la localidad. Se trata de un recorrido de obstáculos que sirven para ejercitar zonas del cuerpo como brazos y piernas, mientras se corre al aire libre. Es que hay veces que se nos da mucha pereza, pero sin embargo, si resulta que hay un circuito como este, que nos lo han hecho para nosotros, y además tiene algunas actividades distintas, lo estamos viendo como están haciendo los vecinos, pues te pica un poco más y tienes otro motivo para venir. Las instalaciones están en la calle Carlos Muñoz, cerca de la ciudad deportiva Val de las Fuentes, y constan de cinco aparatos diferentes con carteles informativos para saber cómo utilizarlos. Son el punto de equilibrio, el escalador, la escalera inclinada y las dos paredes verticales. También tiene una pista de tierra de 325 metros con balizas que señalan cuánta distancia se ha recorrido. En breve se instalará una fuente y se plantarán chopos y almendros que den sombra en épocas de calor. El Ayuntamiento ha invertido más de 14.800 euros en llevar a cabo este proyecto.